cómo estamos mi gente este vídeo es para darle más información en español un señor rafael me está pidiendo un poquito más detalle en español sobre este vídeo es para complacer a rafael básicamente rafael para que tú entiendas el mercado en miami hay mucha competición hay muchos muchos choferes muchos camiones como he dicho muchas veces en otros vídeos para meterte en este negocio primero que todo tiene que tener los clientes fundamental lo más importante sin cliente no hay negocio eso es fundamental tienes que tener los clientes son la primera cosita que deberías hacer es tocar puertas papá papá como estaba mi nombre es fulanito de tal esta es mi compañía si necesitan ayuda por favor llámame pan 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 y repite 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 le da tu tarjeta tu flyer pan 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 coger la información de esa compañía y cuando ya tú tienes tu camión tú lo llamas le dice oye tengo el camión tal eso es el número uno ten los clientes listo ya ponte en como digamos en el roster de las compañías para que cuando tengan carga te llamen ese número uno número dos los seguros en florida están carísimo yo estaba pagando el año pasado con progressive estaba pagando mil doscientos setenta y tres dólares mil doscientos setenta y tres dólares mensuales ahorita me subió a mil quinientos treinta y un dólares o menos me subió doscientos y pico dólares el seguro no porque choque no por nada de eso todo está bien simplemente es que se pusieron más caro está más caro los seguros eso es el número dos tienes que tener algún capital disponible a perder ese dinero porque uno no sabe pero tienes que tener ese dinero guardado para pagar tu seguro para tu autoridad primer mes último mes depósito cosas así tienes que tener dinerito mínimo diez mil quince mil dólares en el banco guardado listo para usarlo para este negocio es el número dos número tres cuando vas a comprar el camión que cuando vas a comprar el camión ve a un lugar donde te dejen manejar el camión hacerle un test drive lleva un mecánico contigo para que cheque el camión cheque el aceite cheque el motor el camión es mejor que tenga el liftgate asegúrate que tenga el liftgate con el camión pruébalo todo yo recomiendo camión refrigerado en la carga refrigerada está pagando muy muy bien entonces yo recomiendo camión refrigerado prueba la máquina de refrigeración par de horas 3 4 5 6 horas que enfríe duro 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 que congele la caja muy importante que congele la caja porque ahora ya estamos entrando al verano al summer so ya ahora en el summer va a haber un calor insoportable en miami son una una caja de congelación va a ser muy importante también ok eso puedes empezar por ahí abre tu negocio tú no tienes que tener el camión para abrir tu negocio entra a sunbeast.org busca el nombre de la empresa que tú quieres darle el nombre a tu empresa abre tu negocio empieza tu negocio empieza tu negocio saca tu autoridad no tienes que tener el camión para sacar la autoridad vea dot.gov o a lo que es la fmcsa fmcsa.gov fmcsa.gov y ahí tú puedes sacar tu autorización ok tu autoridad para operar como un owner operator ok todas esas cosas las puede hacer antes de sacar tu camión ok no tienes que ir a gastar el dinero en el camión tener una letra y todas esas cosas sin hacer esos pasos ok ok